hola amigos bienvenidos a mi canal mi nombre es maria fernanda del canal marifer desde casa y en este canal comparto ideas y doy algunos tips que me funcionan y algunos que no me funcionan en mi proceso como vendedora por línea principalmente vendo en ebay mercury y postmark y vendo solamente como lo hago solamente como medio tiempo y les quiero enseñar el día de hoy algunas cosas que compré ya hace como tres semanas que las compré no había realmente le había dedicado mucho tiempo a mi tienda este y pues apenas me animé a empezar a poner todo había estado un poquito ocupada y tuve algunas algunas contratiempos estas semanas que pasaron entonces apenas hoy me puse bueno ayer me puse a tomar fotos y ahorita estoy subiendo algunas cosas ya acabé de poner estas entonces les voy a enseñar a más o menos les voy a decir cuánto las compré y en cuanto las estoy vendiendo para que les den algunas se den alguna idea ok vamos a empezar estos son unos zapatos de la marca clark's pagué un dólar por ellos clark y los estoy poniendo en 17 como mínimo la oferta 12 o sea que les gano como 10 dólares yo cobro el envío aparte en todo están en excelentes condiciones lo único de todos los zapatos que agarré es que son seis y seis y medio normalmente no agarro esas tallas pero ese día no había mucho de donde agarrar y ahorita por la pandemia pues no me puedo dar el lujo de estar yendo cada rato a la tienda entonces cuando voy pues trato de agarrar lo que encuentre que pueda revender para no estar saliendo tanto ok el siguiente son estas flats Estas en tiempo ahorita que ya viene la primavera y el verano se venden bastante me gusta porque son fáciles de enviar solamente las pongo así las envuelvo en papel el envío es barato este y normalmente las encuentro yo en muy buenas condiciones casi o sea siempre entonces aparte pues les digo se venden obviamente más los números 7 8 pero bueno pues ese día solamente había seis seis y medio eso es de la marca antonio melanie son seis y medio la miren esta es la marca éstas las puse en 17.99 es más o menos el rango yo para tomar la oferta le bajo como unos 7 dólares 5 7 dólares o sea si las tengo en 17 tomo una oferta como mínimo en 12 o como esas que me costaron un dólar hasta 10 dólares ya puedo puedo tomar eh no las pongo tan caras 15 17 el precio para tratar de venderlas a precio sin sin tomar oferta al precio inicial este y si las vendo así es rara ya la que me mandan ofertas pero tomaría como unos 10 por mínimo en estas porque me costaron un dólar si me cuesta más caras pues la oferta mínima serían unos 12 o unos 15 dólares no sé estas otras también son 6 yo creo que eran de la misma persona porque todas me salieron en 6 y 6 y medio son también flats eh con la punta eh picuda este express es la marca eh esta las puse en eh 17 eh tomar una oferta como de 10 porque ya está eso lo especificé se está como que se ve la costura aquí entonces eso lo puse en las fotos y por eso tomo una oferta más económica a estas chinese laundry así eh también me costaron un dólar estas si son me parece que son son 8 eh y esta marca pues se vende más o menos bien yo las puse en 27 eh tomando una oferta de 22 este están en excelentes condiciones y aparte son 8 o sea es un buen número eh esta bolsita yo la había comprado para mí porque iba a ir a un concierto pero pues después vino la pandemia y se cancelaron todos los conciertos eh porque solamente puedes llevar cosas transparentes para que se vea lo que traes por eso la compré este ya creo que no la voy a usar por ahora y la tengo solamente guardada la voy a poner en venta si la vendo bien y si por algo la necesito pues la tomo prestada de mi tienda eh me costó yo la compré nueva en Ross eh me costó 10 dólares este o 12 algo así eh le quité yo la etiqueta y la perdí entonces ya no la tiene eh pero yo la puse en 15 como mínimo 10 más el envío está bien bonita ahí tiene mucho tiempo que ya la tenía ahí pues no no la voy a usar por ahora este igual la compré hace mucho tiempo este es vintage es una bolsita así como de terciopelo trae la la correa se hace larga es de la marca cord no sé qué es vintage eh la puse en me costó un dólar la puse en 17 eh como mínimo 12 entonces le gano como unos 10 dólares no sé estos son de la marca también son unas flats están en excelentes condiciones tienen como los brillos son de la marca vira wang algo así eh son 6 y medio eh los puse en 17.99 una oferta como mínimo de 10 a veces me mandan ofertas de 15 o de 14 ya todo lo que así pues lo acepto ya si me mandan una oferta exactamente de 10 a si siento que tiene muchas vistas la me espero la rechazo y me espero esperar a recibir una mejor pero si ya siento que mis productos tienen mucho tiempo y me mandan una oferta a lo más bajo los de 10 o algo así pues ya la tomo este vestido era de mi niña ya no le queda es talla 8 y ella ya tiene 9 años este es de la marca justice eh yo los iba a donar todos pero eh se me ocurrió un día poner dos este los puse en 12.99 eh con el envío gratis y los vendí entonces realmente les gané como unos 8 dólares a cada vestido o 7 dólares ya con el envío todo pero mi niña los uso bastante eh y pues no pagué o sea lo que pagué ya lo desquité obviamente entonces pues para mí está bien entonces este lo puse como ya viene el easter y todo eso lo puse en 10.99 con el envío gratis o sea que le voy a ganar como unos 5 o 6 dólares a este vestido esta para mí está súper bien esta no pagué realmente nada por el día esta es una bolsita está bien padre me costó un dólar también es de la marca L.C. Lauren Conrad Conrad no sé cómo se pronuncia está limpia por dentro y todo pero no me fijé de todas maneras lo hubiera comprado porque era solo un dólar esta cosa está medio desgastada de aquí entonces lo puse eso en la descripción y la puse en 17.99 como mínimo 12 dólares ok estos zapatos eran míos los usé unas cuantas veces son de la marca Me Too de las compré en Ross este pero pues ya creo que no los voy a usar están en excelentes condiciones son 7 y medio los puse en 17 como mínimo 12 todo esto ya lo puse gracias a Dios ya nada más me falta organizarlo aquí en la bodeguita estas igual eran de mi hija este ya no le quedan obviamente son de la marca Self Steam también se las compré en Ross me parece y creo que me costaron 12 dólares yo las puse en 10 como mínimo 7 me parece o 5 más el envío les voy a ganar como unos si las vendo a precio regular pues las les gano como unos 8 dólares y si no pues unos 5 pero igual mi niña ya las usó están en buenas condiciones pero ya se las puso varias veces esos están bien padres pero también igual son 6 y medio son de la marca Brickton Brickton de las pulseras y joyería y todo eso este tienen como un pues el corazón que es este muy común en esa marca de pulseras de joyería me costaron 2 dólares estas estaban a mitad de precio estaban realmente en 5 entonces para como 2.50 las puse en 30 dólares como mínimo 20 ya tiene bastantes vistas y las puse ayer entonces creo que las voy a vender muy pronto esta chamarra es para como cuando está el tiempo de lluvias que ahorita van a venir muchas lluvias es de la marca chicos talla 2 ya tengo varios ya he tenido varios de estos y los este me costó un dólar perdón los he vendido como en 18 20 por ahí así yo los pongo en 25 como mínimo 20 o 17 depende ese está en muy buenas condiciones lo voy a poner en yo creo que en unos 25 como mínimo unos 18 algo así ese también era de mi niña la niña no le queda casi no se lo puso es de la tienda disney me parece que me costó como unos 17 dólares hace bastante tiempo yo lo puse en 25 porque ya casi no hay yo creo que lo compré como en una oferta entonces entonces lo puse como mínimo en 15 vi que esos vestidos por ser disney y porque casi no hay de este estilo se venden a buen precio bueno relativamente esta es una de las blusas que mi amiga me regaló una caja con ropa este y ya saqué bastantes blusas de ahí no pude hacer un video porque estaba con otras cosas y ya no lo pude hacer pero me dio mucha ropa y esta es una de ellas entonces no pagué nada por ella es de la marca white house black market es talla 8 tengo una también igual en azul entonces este las puse en 18 como mínimo 12 y a ver que tal este pues con unos 10 les voy a ganar pero igual les digo no pagué nada estas otras botas yo las compré ahora en en un día de dólar yo estoy en Texas nos cayó la nevada y mi hija las usó eran de su talla sin querer yo no las compré para ella porque aquí casi no cae bueno de hecho no cae mucha nieve pero nos cayó esa semana y la mi niña las usó todos esos días para andar jugando las puse en 25 como mínimo 20 son de la marca aquí está es de la marca me costaron un dólar entonces están en excelentes condiciones estos también me costaron un dólar están un poquito usados pero esta marca también se vende la vendo constantemente es White Mountain montaña blanca yo los puse como están un poquito ya desgastados los puse creo que en 17 como mínimo 10 me costaron un dólar miren estaban en 5.99 en la tienda pero ese día estaba ese color a un dólar entonces los compré ok esta otra era mía limpie un poco mi closet y saque mucha ropa es vintage la puse en 25 por el estilo y por la marca y como mínimo 15 y esta es la marca miren así es entonces pues ya ok estos dos eran de mi hija de mi bebé ya no los va a usar son de la marca Carter me parece esta marca son dos yo hice un lote los puse los dos por 27.99 como mínimo 20 por los dos a ver que tal este y esos no pagué nada porque me los regaló una prima me trajo mucha ropa que le dieron alguien se las dio y me las trajo entonces yo no pagué nada por ello y pues las voy a vender este es Ivanka Trump mediana es una blusa así como formal o para de vestir la puse en 17 como mínimo 10 no pesa casi nada esas blusas me encanta porque se venden no así tan caras pero constantemente las personas que trabajan en oficina en el banco etc etc son súper fáciles de enviar es bien barato entonces yo yo las vendo constantemente les gano como unos 10 dólares a cada una estos zapatos también eran de mi bebé son unos zapatitos de recién nacido miren que bonitos cositas unas botitas ni siquiera los uso estos se los regalaron estos se los no se ni donde los agarre estos y a los otros botitas se las compre son tres pares los puse por 17.99 como mínimo 12 dólares entonces este también está bien estos me costaron un dólar son de esta marca Katy Perry este ya se van a empezar a vender entonces todo lo que encuentren chanclas así llamativas este de marca que se vean no sean originales muy no muy común pues cómprenlas porque así se venden es súper fácil enviarlas no pesa nada me costaron un dólar las puse en 17 como mínimo 10 me parece 11 algo así este estas es fácil de encontrar la foto de 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 la del producto en la página principal de la marca mucha gente lo hace porque llama la atención a mi honestamente no me gusta hacerlo y les voy a decir porque una me quita mucho tiempo estar buscando las fotos dos me ha pasado lo hice al principio copiando otros vendedores y no me gusta porque la gente tiene la expectativa de que va a recibir es ropa usada son cosas usadas entonces tú le pones la foto de la la modelo con la blusa y la gente tiene la expectativa de que la la blusa va a estar igualita entonces cuando la reciben se desaniman no les gusta y luego también piensan que se les va a ver cómo se le ve a la modelo y obviamente no entonces este yo tenía me regresaron algunas de esas yo yo me di cuenta que eran de porque me las regresan porque me decían no me gustó no me quedó entonces yo estuve pensando por qué por qué y yo llegué a la conclusión yo personalmente de que es por esas fotos porque la gente les voy a contar algo así rapidito un tiempo que yo cortaba pelo tengo licencia para eso pero ya no me gustó hacerlo y la gente llevaba una revista y te decía cortame el pelo así y tú se lo cortabas así ese corte y cuando terminaba no les gustaba porque ellos en su mente tenían que pensado que se les iba a ver igual que a la modelo y pues no porque todos somos diferentes entonces con esto yo pienso que pasa igual piensan que la ropa va a estar así idéntica como está ahí y es ropa usada a veces trae alguna un defecto está desgastada y aparte piensan que se les va a ver igual que a la modelo y pues obviamente no este entonces yo no uso esas fotos pero muchísima gente muchísimos vendedores las usan yo lo que podría recomendar si quieren usar esas fotos es que aparte de esa pongan la foto del producto real detallado si trae algún algún defecto yo para evitar todo eso que me lo regresen que me estén preguntando que bla 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 yo pongo la foto de real del producto ya sea que se la tome el maniquí o colgado en la pared y luego tomo fotos con las medidas algunas veces y otras no lo hago depende de como ande de tiempo porque estarle tomando poniendo la cinta para tomar fotos te quita un poco de tiempo pero es así como yo lo hago pero pues cada quien va y por último tengo estas también me costaron un dólar son de harry potter no sé es una marca de de esa de warner bros así como de los de las películas eso yo las puse en 15 como mínimo creo que 12 o algo así baratas también es sencillo enviarlas solamente se me hicieron originales y mucha gente les gusta esto de todo lo que es como de de los cómicos de las cómics de los harry potter de esa star wars todo eso se vende aunque sean bolsillas así feas pero bueno a mi gusto pero que traigan el logo este todo eso se vende este esto es lo que yo compré lo que puse tengo dos cajas miren ahí abajo a ver si se ven esa caja es basura pero acá atrás de mí tengo dos cajas llenas de cosas de productos que no he puesto y ahorita es lo que estoy tratando de hacer terminar todo eso porque son cosas que compré hace mucho tiempo y por alguna razón las fui dejando ahí entonces las voy a sacar para poder comprar más cosas la verdad esta semana pasada no hice nada ni la antepasada solamente empacaba lo que vendía no puse nada no puse ofertas no hice nada y bajaron un poquito mis ventas pero bueno cosas pasan entonces estoy poniendo esto y tratar de sacar todo lo que tengo para empezar a ir a la tienda y comprar más mercancía pues bueno eso es lo que les quería contar enseñar espero que estén bien todos que vendan mucho que encuentran muchísimas cosas y estén uniendo a las tiendas de segunda mano o lo que sea y que tengan un excelente 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 día que Diosito los cuide mucho bye ok y